Hola viajeros, bienvenidos. Seguimos visitando lugares de interés en Japón y hoy estaremos recorriendo dos atracciones en la ciudad de Nagoya, el parque del estudio Ghibli y el centro Pokémon. La ciudad de Nagoya es la cuarta ciudad más grande de Japón y una de las principales ciudades industriales del país. Nagoya significa calma y en esta ciudad podrás pasear tranquilamente ya que cuenta con menos turistas que las grandes ciudades de Japón. Estudio Ghibli es uno de los mejores estudios japoneses de animación artesanal. Los críticos especializados, así como muchos cinéfilos, le han dado la categoría de uno de los mejores estudios de animación del mundo. El estudio se fundó el 15 de junio de 1985 en la ciudad de Tokio, Japón, y el parque de los estudios Ghibli se inauguró el 1 de noviembre del año 2022. Y aquí se presentan atracciones basadas en varias de las películas producidas por el estudio Ghibli. El parque está ubicado dentro del Parque Conmemorativo de la Expo 2005 de Aichi y la entrada al parque es gratuita, pero las áreas temáticas de Ghibli requieren boleto de entrada. La entrada para los visitantes internacionales se pone a la venta tres meses antes en su página oficial a partir del día 10 de cada mes. El parque está abierto a partir de las 9 de la mañana y cierra a las 5 de la tarde. Cierra los días martes. Este parque no tiene atracciones mecánicas, sin embargo, te llevarás una experiencia inmersiva explorando los diferentes mundos de las historias que hicieron famoso al estudio. Si eres fan de las películas de estudio Ghibli, vas a poder disfrutar mucho de sus instalaciones y de las escenas de varias de sus películas que cobran vida ya que fueron recreadas cuidadosamente y te enamorarás de cada detalle. Nuestra primer parada es el bosque de Dondoko, que recrea los escenarios de la película Mi Vecino Totoro, donde podrás disfrutar de los hermosos caminos y entornos naturales que las hermanas Satsuki y Mei recorren en la película. La película de Mi Vecino Totoro se estrenó en el año de 1988 y Totoro significa troll en japonés. La historia trata de dos pequeñas niñas que se van a vivir al campo con su papá para poder estar más cerca del hospital donde se encuentra su mamá que está enferma. Las niñas juegan todos los días en el bosque y descubren una criatura misteriosa al que Mei llama Totoro. Pasan muchas horas al lado de Totoro, que los hace olvidar con sus aventuras un poco del dolor por el que están pasando. Solo los más pequeños pueden subir y entrar adentro de la estatua de Totoro. En esta área puedes bajar la colina mediante un pequeño tren. Eso sí, deberás ceder el lugar a las personas que traen silla de ruedas o que traen carriolas. En este bosque también se encuentra la reproducción de la casa de Satsuki y Mei, que puedes visitar solo si traes el pase premium. Sin embargo, al interior del gran almacén también podrás ver una pequeña réplica. Este parque se compone por 200 hectáreas, pero si quieres moverte de una área a otra, puedes utilizar el gatobús, que te llevará, por ejemplo, del bosque de Totoro a la villa Mononoke. Y muy cerca de la aldea de la princesa Mononoke se encuentra la villa del gato, que es exclusivamente para niños. Esta área del parque recrea los lugares y personajes emblemáticos de la princesa Mononoke, que se estrenó en el año de 1997 y cuya temática es la lucha que tiene la naturaleza para defenderse contra el desarrollo humano y el de las industrias. Aquí podrás admirar estatuas gigantes como la del demonio de Tatarigami, así como también el gran jabalí Okoto. La idea de este lugar es que te sumerjas en un ambiente muy rural japonés que puedes ver en la película. Para los días calurosos del verano, en esta área hay un salón de descanso, donde puedes refrescarte. Este salón también es utilizado para las excursiones de las escuelas y para los campamentos. Podrás ver todos los trabajos que realizan los niños, incluidos los espantapájaros. Esta área cuenta con sanitarios y también puedes llegar hasta aquí mediante un autobús interno. Ahora nos dirigimos hacia el Valle de las Brujas. Esta zona está inspirada y ambientada en las calles de Europa. Aquí podrás conocer escenarios de tamaño real de dos películas importantes. La película de Kiki, entregas a domicilio, se estrenó en el año de 1989 y trata sobre una niña de 13 años que es un aprendiz de bruja que se va de la casa de sus papás a otro pueblo por un año para poder perfeccionar su magia llevándose con ella su escoba voladora. Durante su estancia en el pueblo, Kiki tiene que aprender a resolver varios desafíos al lado de su gato negro Gigi. Sin dejar de lado su esencia como bruja, aprovecha el poder que tiene para volar con su escoba para hacer entregas de paquetes a domicilio mucho más rápido. Y muy cerca de esta zona se encuentra una reproducción del Castillo Vagabundo de Hawn. La película del increíble Castillo Vagabundo se estrenó en el año 2005 y tiene una música que a mi gusto es hermosa. La historia tiene dos personajes principales. Sophie, quien trabaja en una tienda de sombreros, pero que su vida cambia cuando una bruja la convierte en anciana, entonces huye de su casa para buscar la cura y es contratada para la limpieza del Castillo de Hawn. Ahora es momento de ir al Gran Almacén. Este lugar anteriormente era una gran alberca. La entrada al Gran Almacén es por horario y aquí encontrarás un teatro y diferentes salas con exposiciones permanentes y temporales. Toda el área está cubierta, así que este lugar es muy popular en días lluviosos o con mucho calor. Una parte de este gran almacén está inspirada en la ciudad del viaje de Chihiro y también podrás admirar en el techo una avioneta de la película de un castillo en el cielo. En este parque es muy popular tomarse foto con el escenario que recrea la escena de el sin cara en un autobús con Chihiro. Sin embargo, la fila es enorme. Si tienes tiempo de sobra y eres muy fan del viaje de Chihiro, deberás tener mucha paciencia para tomarte una foto en este escenario. Si no quieres hacer esa fila, puedes pasar a los siguientes escenarios, que tienen menor audiencia. Aquí se recrean 14 de los clásicos de Ghibli, decorados con gran detalle. La oficina del papá de Mei Itsatsuki está recreada minuciosamente y puedes sentarte en el sillón y en la silla frente a la ventana. También hay varios escenarios de la película Un castillo al cielo que se estrenó en 1986 y que trata de dos huérfanos con una piedra de levitación que buscan un tesoro perdido. Y no puede faltar otro clásico de Ghibli, Ponyo y el secreto de la sirenita, que trata de un pez princesa tipo pez dorado que quiere convertirse en humana. Las réplicas de tamaño real de las películas están increíbles, Eso sí, las descripciones y la información están en japonés para que lleves descargado un traductor y no te pierdas de información importante. Y ahora vamos a conocer un almacén. Sí, un almacén dentro de este almacén con todo el arte conceptual del parque. Este estudio se ha hecho famoso al tratar de representar de una forma romántica la vida cotidiana en sus películas a través de la comida, costumbres y lugares emblemáticos de Japón de una forma muy hermosa. Este estudio se ha hecho también famoso porque usa técnicas tradicionales de animación y dibujadas a mano. Realizan cuadro por cuadro cada una de sus secuencias. Y además las películas se caracterizan porque dan mensajes sobre temas importantes como la ayuda a la naturaleza, a los seres humanos y temas sociales. Y otra de las áreas bellamente decoradas con hermosas flores es la zona que recrea escenas de la película Arrietty y el mundo de los diminutos. Debajo de una gran mansión en el campo vive una familia diminuta oculta de los seres humanos de tamaño real. Esta película se estrenó en el año 2010. Fueron más de 74.000 dibujos que se hicieron para la película de Arrietty y el mundo de los diminutos. Es increíble el esfuerzo que ponen los estudios Ghibli a hacer las animaciones tan fluidas y hechas animadas tradicionalmente a mano lo que nos hace pensar mucho en el trabajo tan complejo y costoso. El estudio Ghibli ha recibido varios premios entre ellos el Oscar. El viaje de Shihiro ganó el Oso de Oro en el 2002 y el premio de la Academia a la mejor película de animación en el año 2003. Además Totoro es el personaje principal de Mi Vecino Totoro y es la mascota del estudio por lo que no podía faltar una zona dentro del gran almacén dedicada a Totoro. En esta área encontrarás una biblioteca donde verás un gatobús de terciopelo enorme. Puedes pasarte y hacer fotografías. Y en el segundo nivel de este gran almacén encontrarás una de las escenas icónicas de la película El viaje de Shihiro. Verás a Yubaba, una anciana que es la dueña de la casa de los baños que visita a Shihiro en su viaje. Allí podrás ver a las tres cabezas verdes humanas. Es la cabeza de tres hermanos. Ellos son ayudantes de Yubaba que parecen más bien sus mascotas. Esta bruja se convierte en enemiga de Shihiro tiene una hermana gemela y lo increíble de la historia es su bebé llamado Bo que tiene el doble de tamaño que su madre. También se exhibe el Oscar que recién ganó el estudio Ghibli por la película mejor animada con el título El Niño y la Garza. En este nivel se encuentra una tienda de recuerdos y una pista de patinaje sobre hielo anexa al gran almacén. Ahora es momento de conocer el centro Pokémon que también se encuentra en la ciudad de Nagoya por lo que tomamos un taxi que es muy interesante vivir esta experiencia en Japón. ¿Pero qué es un centro Pokémon? ¿Te estarás preguntando? Pues de acuerdo con la serie es un edificio donde se curan a los Pokémones heridos y donde los entrenadores pueden descansar para poder seguir con sus viajes. El Pokémon Center de Nagoya se encuentra en el centro comercial Sunshine City de Ikebukuro. Existe un total de 12 Pokémon Center situados en diferentes ciudades de Japón y como ya es tradición de Japón en donde quiera podrás ver maquinitas de huachapones pero en esta ocasión dedicados a la mercancía de Pokémon. Esta franquicia comenzó originalmente con un videojuego pero por su popularidad ahora ya hay series de televisión, películas, cartas, ropas, juguetes entre otros productos. Espera más sorpresas en los próximos videos.